Quiero compartir con ustedes que me siguen un evento hermoso, tradicional y único con respecto a las primeras cosechas del elote que se siembra allá arriba, en esos maizales, en esas milpas, en una población cercana a la ciudad de Taxco. Pero quiero que vean más allá de esas milpas y lo que estamos compartiendo hoy aquí en esta mesa, la bendita mesa, es a estos pequeñitos que están comiéndose esos primeros elotes de la siembra del señor José que amablemente nos invitó a compartir el pan y la sal en su mesa. Aquí, como en muchas regiones de nuestro país, en las primeras cosechas del elote, se tiene por tradición o costumbre elaborar caldos, en este caso, en el estado de Guerrero, se llama clemole o mole de olla, con elotes y tamales de elote. Él es Josión, amiguito. Y nos sentimos muy honrados y quería yo compartirles en estas bellas imágenes de lo que es estar en una mesa familiar, de gente buena, de gente trabajadora, que se gana el pan, que se gana la comida con el sudor de su frente. Y es parte sustancial del compartir en una mesa la primera cosecha de estos elotes. Así que vaya para ustedes este video, espero que les llegue, que les toque un poquito. Si no lo han hecho, disfrútenlo. Les compartimos de todo corazón desde aquí en la ciudad de Taxco, Guerrero, Don José que es el anfitrión de esta casa, unos buenos amigos y su servidor, el Doc. ¡Vámonos!